y buenas tardes mis queridos alumnos ateneístas del grado octavo les habla su profesor wilmer manjarres hoy voy a enseñarles un pequeño vídeo de cómo realizar una obra de arte abstracto los materiales son muy sencillos lo que tengamos a la mano lápiz pinceles temperas acuarelas lo que tenga la mano lápices de colores marcadores todo lo que con lo que tú quieras te puedes defender pero es muy sencillo lo primordial que sí te recomiendo que tengas a la mano es cinta desmascarada lo puede hacer en tu blog base 30 lo puede hacer en un octavo de cartón paja tú decides donde tú hagas lo que necesitas que hagan algo bien chévere manos a la obra buenas chicos aquí tenemos he decidido hacerlo en un octavo de cartón paja listo bien qué es una obra tarde un arte abstracto es aquel arte que es difícil de entender a simple vista es algo donde ellos luchaban como una rebeldía en cuenta en contra de lo que era la figura real lo que era el arte figurativo que el arte figurativo es todo lo real todo posiblemente rey que todo quedar igual como si por una fotografía ellos hacían lo contrario entonces yo tengo varias opciones se me ocurre se me ocurre no significa que ustedes van a estar con las manos amarradas y tienen que hacer lo mismo que hizo el proceso no se me ocurre o que esas son cosas mías digamos qué bueno por motivos de qué digo yo de lo que estamos viviendo se nos dificulta un poco salir a comer a divertirnos a hacer algo rico voy a dibujar algo que me gusta a mí algo rico entonces yo vengo y voy a hacer esto no importa la medida me hago un poquito más hacia arriba una medida y listo lo puedes hacer a pulso lo puede hacer como tú lo crea más conveniente bueno entonces aquí que hago hago aquí así no importa que el pulso no esté bueno listo bien aquí puedo hacer esto facilísimo facilísimo mis hijos miren siempre si yo tengo eso ahí le dije que fundamental la cinta de máscara paso mi cinta de máscara no tiene que ser completamente perfecta no tiene que ser completamente rígida miren que yo lo estoy haciendo es que así, de pronto aquí está un poquito más cortico que acá eso no tiene que que esté una camisa de fuerza para nosotros no simplemente lo estoy haciendo así, aquí me voy a meter un poquito en la parte de de lo que está sujetando acá, bien entonces y aquí se me ocurre una para allá las veo como muy gruesas vamos a resolver esto creo que están con, no dejemos así eso no tiene que ser una cosa súper perfecta no tiene que ser una cosa súper no, no, no eso es a medida que yo voy haciendo me va saliendo la figura miren yo puedo tirar una para acá que se monte encima de esta vamos aquí a hacer aquí cosas aquí como medio a lo loco como como medio ustedes lo pueden hacer miren que aquí corté esta parte y este se me antojó hacerlo así de pronto esta se me antojó a mí hacerlo así nada más hasta aquí o hasta ahí lo voy a dejar hasta aquí miren y aquí se me antojó hacerlo así de este lado voy a tirar una grande el agua acá aquí voy a hacer vamos a arrancar primero de desde acá desde la figura vamos a arrancar desde aquí esto tiene que quedar bien pegadito hacia acá y aquí de pronto vamos a tirar una así un medio acá de pronto aquí vamos a tirar una así miren 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 que es muy sencillo y dice miren pues qué locura está haciendo ahí usted lo ha dicho una locura pero es una locura que nos va a quedar muy hermosa ya van a ver listo bien ya se me ocurre que la dejo alguna aquí estos espacios están como muy grandes metámosle una aquí así pero vamos a cortarla aquí para no dañar la esquinita así no daño la esquina y listo bien con mucho cuidado porque tenemos que tener mucho cuidado voy a coger esto y voy a irme por la parte de la figura bien de algo levanto lo que yo necesito nada más ok bien entonces que tengo aquí simplemente se ve que es un heladito cierto ese heladito yo lo voy a coger y le voy a echar los colores y ya los colores si los escoges tú digamos que esta parte de aquí miren bueno bueno este sabor cual sería como como chicle color bien bonito vean voy tapando voy tapando los colores y digamos que este color que voy a usar acá el color que le voy a suministrar yo tengo varios varios pinceles que usted tenga la mano si no tiene pincel sino lapiceros hágalo con lapiceros si tiene de pronto nada más para colorear ay aquí se me pasó un poquito porque esta es parte del cono el heladito lo quito con mucho cuidado lo retiro con mucho pero con mucho cuidado y de pronto se me ocurre que esta parte de aquí y con mucho cuidado si te das cuenta estos pinceles así son muy buenos para las las esquinas acá hay otra esquinita donde debemos retirar con mucho cuidado no debo salirme de la línea y mire si te das cuenta creo que se alcanza a ver la línea del lápiz se ve todavía y se ve muy perfecta ok bien en estos momentos que procedemos a utilizar todos los colores que tengamos a la mano el azul el verde el negro todos todo y cada uno y lo mismo que a mezclar también colores listo bueno aquí voy a utilizar esto si usted no lo tiene en la casa la pintura que usted tenga oye no tiene bueno chicos ya he adelantado bastante aquí estoy poniendo colores a mi gusto en cada uno de los espacios y puedo ir mezclando aquí tengo este azul oscuro vamos a ponerlo aquí azul oscuro a ese azul oscuro le voy a adicionar un poquito de blanco y vamos a hacer un color bien bonito que vamos a a ubicar una vez lo mezclemos mezclado en este color y me salió más blanco aquí aprovechemos vamos a tapar esto acá y miren primero me voy por todo el borde del helado y aquí me voy miren que me voy metiendo en toda la con mesura azul allá voy a coger azul aquí donde ustedes deseen colocar los colores ustedes son los dueños de su obra de arte ustedes son los que lo van a hacer que quiero yo hombre simplemente que me sorprendan que hagan una cosa bien pero bien hermosa hay que tener mucho cuidado cuando un color va a tropezar el otro por ejemplo aquí en este ladito aquí aquí acá vean facilito muy sencillo limpio mi pincel vamos por otro color vamos por este este debe ser bonito a usarlo dos veces para los que no sepan esto se abre así aquí hay una se presiona y ahí está abierto tu pintura entonces también miren que color tan lindo como un violeta como un morado obispo así como bien bonito ya lo he hecho a todos lados voy por otro poquito me hace falta aquí en los bordes y perfecto resulta que este color me gustó donde lo voy a poner aquí pero nada más voy a poner una amiguitita aquí y vuelvo y hago me gusta mucho yo siempre me gasto el blanco porque me gustan mucho los colores pasteles entonces utilizo mucho el blanco voy a humedecer un poquito miren el color hermoso que encontré si lo quiero humedecer un poquito más un poquito más de agua y pierdan cuidado en que el color se suba en la tinta para eso es la cinta pegante ya entonces miren tengo uno fuerte uno claro y uno mucho mucho más claro la hago de nuevo mi pincel y me voy por otro color vamos con un amarillito no he usado el amarillo este amarillo lo vamos a usar aquí me quedo con una beta rara y debe ser que no lave bien el pincel ahorita que usé el morado pero no quedo bien también quedo muy chévere miren aquí se está saliendo todavía el color pues tenemoslo aquí vamos a humedecer y este mismo color lo voy a poner aquí un poco más claro aquí le doy ver fácil que otro color me hace falta aquí como el naranja o el color la barrita que vino más grande con la amarilla debió venirme la blanca que es el que más uso bueno esto este color como un sepia como un color piel como un color ocre tiene varios nombres como un ocre un sepia bueno ahora nos vamos con ese color humedezco un poquito ¿por qué? porque tengo que hacerle cerca del helado entonces no quiero pasarme la detito miren 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 lo fácil que está quedando esto muy bonito tapo esta pintura y así me voy con otra el único que no he usado es este que es el marrón vamos vamos con el marrón antes de echar el marrón este vino duro como de fábrica no sabe bueno tengo que echarle un diluyente ahí para que pueda ser un poquito más me parece si nos vamos con con este azul este azul ya lo habíamos usado el morado ya lo habíamos usado el verde ya había usado el verde oscuro vamos con un verde claro me voy a ir me asocié aquí me asocié lo que es que es la me asocié me asocié a la la me asocié bueno chicos ya hemos terminado que nos toca hacer ahora dejarlo reposar unos 5 o 10 minutos porque no 15 mejor lo dejamos reposar un rato y una vez lo hayamos dado a reposar pues a retirar con mucha calma toda la cinta les voy a explicar como se retira la cinta bueno chicos ya terminé de pintarlo ya hice todo ahora viene algo que es muy delicado pero tienen que hacerlo con mucho cuidado y seguridad nada de nerviosismo nada de asustarse nada de nada que vamos a hacer vamos a retirar todas una por una con mucho cuidado miren las cintas pueda que ocurra por ejemplo miren aquí en esta ocasión que estoy retirando esta y hasta aquí se levanta y voy con la otra miren como me va quedando la figura en la parte de abajo pero eso sí tengo que ir retirando una cinta a la vez ok una cinta a la vez escojamos esta que está aquí la verdad no me acuerdo cuál fue la última que puse entonces eso no no viene el caso que tenemos que hacer con mucha precaución vamos retirando cinta por cinta por cinta le puedes decir a papi o a mami a alguien que te ayude se dan cuenta voy cinta por cinta miren con mucho pero mucho cuidadito vean aquí se levanta esta vean aquí me queda un poquito de esta con mucho yo no tengo muchas uñas aquí pero pero esta es la idea miren 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 ahí se me está desprendiendo con mucho cuidado Miren que es con mucho cuidado Vamos con esta que está acá Aquí nos indica Que debemos levantar esta primero Entonces me voy con esta Y esta me indica Vean Mucho cuidadito Aquí está Me indica que dejo levantar esta Con mucha precaución Me devuelvo Y vea Cada una te va indicando Cual es la que debe ir levantando después Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y Ahora queda nada más La de los lados Por aquí me quedaba otra Vean Me había dado cuenta que aquí había una Miren, miren, miren Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Eso Con mucho cuidado Mis hijos Vean Vean Y por último Y hemos terminado Nuestra obra Recogemos materiales Pinceles No se les olvide Todo artista debe poner su nombre Y el grado Me toman la foto Y me lo envían Esto lo pueden revisar en Classroom Feliz tarde Chicos de octavo A trabajar Puedes copiar la idea O puedes hacer otra idea diferente Muchas gracias Con mucho cuidado Y Con mucho cuidado Gracias.